bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor canal especializado en videovigilancia en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo muy interesante en los cuales consiste en que necesitamos cambiar la dirección ip de la aplicación cuál es el escenario el escenario es que el proveedor de internet me cambió la dirección ip y yo tenía una dirección ip original en los cuales podía visualizar las cámaras de una forma natural normal sin ningún tipo de problema el proveedor de internet me cambió la dirección ip y yo ya no puedo visualizar la que debo de hacer para cambiar o colocar la nueva dirección ip que me está dando esta es la situación actual me dieron una nueva dirección ip para poderlo es modificar para poder visualizar las cámaras está formado de tres partes primero tener a la mano anotado disponible cuando llegue el momento de la nueva ip el segundo paso sería eliminar la configuración original que yo puse con esa ip anterior con la del origen y tercero sería configurar con la nueva ip aquí en el segundo peso voy a eliminar las cámaras llamémoslo así como estaban originalmente y después voy a añadir la nueva ip entonces paso 1 tener en mano la ip la ip el paso 2 sería eliminar tengo todo el listado de dispositivos nosotros instalamos asesoramos etcétera en cámaras de seguridad tengo algunos dispositivos de algunas empresas y yo necesito es eliminar el primer paso es eliminar yo tengo aquí un patio de vehículos en la ciudad de guayaquil excelentes carros muy buena atención si desean comprar algún tipo de vehículo me pueden escribir a mi whatsapp que les voy a dejar al final o pueden cotizarlo les puedo dar que es de un excelente cliente y amigo yo tengo este que es para poder editarlo yo al presionar el botón me va a decir que yo puedo editar copiar borrar si tú editas lo único que vas a poder editar aquí es cambiar el usuario y la contraseña no te va a permitir gran cosa hacer entonces no te permite modificar la dirección ip no te permite modificar si tú ahora configurado con el número serial del equipo bueno y yo le presiono delete borrar me dio que sí que lo borra y desaparece entonces ahora yo vengo el tercer paso es configurar yo estando en la lista de dispositivos me imagino que ya no vas a tener nada máximo uno le vas a presionar el botón más más el más significa que vas a añadir vas a añadir nuevamente tus cámaras puedes tener en la misma aplicación varios locales casa patio escuela etcétera como tengo yo aquí bastantes empresas al presionar el botón más tú aquí ya le vas a poder comprar el primero va nombre del dispositivo puedes ponerle el nombre que tú desees en este caso pongo patio vehículo en el segunda opción recuerda que estás otra vez creando le vas a poner aquí la nueva dirección ip la nueva dirección ip en este caso en los grabadores h.264 utiliza como puerta 34567 le vas a colocar y es importante que tú le des clip en este checkbox para que para que tú le dejes configurar lo que es el usuario y la contraseña entonces ingresas nombre del dispositivo dirección ip la nueva 34567 que es el puerto que tiene en este caso el grabador le pones el checkbox en avanzado y te sale el usuario y la contraseña este usuario y contraseña tiene que haber en la misma que tienes configurado en el grabador tienes nombre del grabador dirección ip puerto del grabador usuario y contraseña y le pones ok y con eso ya estarías ya estarías en este caso como para poder visualizar las cámaras ya tienes añadido con la nueva entonces que hicimos tenemos en primer punto a mano la dirección ip nueva eliminamos la configuración anterior y creamos una nueva configuración otro punto que también en esta nueva aplicación recuerden que estamos en un trance no verdad de lo que es cámaras análogas hd ip etc no verdad esta aplicación vamos a ver cuando uno recién la ejecuta no verdad algunos clientes me dicen sí pero como que no se ve tan bien en el celular entonces como tú te das cuenta porque cuando tú ves la parte de la configuración te dice tiene sd y hd en sd significa que tú estás ahorrando ancho de banda y estas las cámaras te van a cargar más rápido porque estás consumiendo menos ancho de banda pero pierdes calidad de imagen si tú presionas el botón se transforma en hd entonces tienes en formato sd fíjense en las letras que no se ven también no se ve muy bien definida y acá se ve más pequeño intentamos una cámara con tecnología hd 1080 o sea lo que es hd es full hd entonces para visualizar mejor aquí tengo en sd fíjense que las letras y el vehículo que la vamos a coger como ejemplo este para que ustedes vean la diferencia que existe en sd y hd aquí ya tengo en hd las letras son mucho más pequeñas y los vehículos mejoran la imagen se haga una comparación fíjense en la puerta en la chapa de la puerta en las llantas aquí se ve mucho más definido en hd que sd qué es lo que estoy haciendo aquí lo que estoy diciendo es algo a la aplicación como yo quiero ver en sd o hd porque inventaron esto porque hay muchas personas que no estás en la calle y estás por datos y no tienes muchos megas entonces quieres visualizar y sabes que te consume mucho en una hd 1080 y la puedes configurar como una sd para poder visualizar finalmente les comparto mi número telefónico de mi whatsapp tiene ahí mis dos sitios web hay muchas herramientas utilidades y también aquí están uno de los vehículos de mi amigo carlos luis de los cuales están disponibles si están interesados algún tipo de cotización me escriben por interno y les pueda el número telefónico de él espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial y espero que les sirva gracias